Hola fanáticos y fanáticas de TSG de Pokémon, yo soy Didox y les traigo un nuevo vídeo. Vamos a ver una baraja de Togekiss VMAX, control de energía, carajo. Bueno, el Togekiss VMAX tiene el ataque maxiplaneo y con este nos podemos ir buscando todas las cartas que queramos. Podemos buscar hasta dos cartas cuando hacemos maxiplaneo y entonces tenemos toda una estructura para ir controlando al rival. Vamos con los Clacedud, que si tu rival tiene energía al activo se la puedes poner en el top. Tenemos Giratina igual para ir descartando las energías especiales. Tenemos el Tapu Koko porque este nos servirá para cargar en un turno nuestros Togekiss, ya que vamos con dos energías acá eléctricas que podemos sacar fácilmente obviamente con maxiplaneo. Vamos con un Melmetal Lucario igual para descartar todas las energías en caso de que un rival se cargue mucho, que puede ser, no sé, con una barja fuego por ejemplo, cualquier cosa que se carga, que ya no nos sirve ir descartando de una con el Clasferre, con los martillos o con el Giratina. Para eso tenemos el Melmetal Lucario, descartar todas las energías. Luego obviamente retirarlo con Ornitólogo y seguir atacando con los Togekiss. Vamos acá con un Croat, un DDN y un Zacian para acelerar y esos serían los Pokémon, los objetos. Entonces tenemos un bloc de amigos que nos sirve para ir también jugando a nuestra pinta. Si tenemos Boss Order, después buscamos otro Boss Order, los barajamos de inmediato y tenemos cuatro Boss Order en el juego. También podemos ir rescatándonos las Malta para curar nuestros Togekiss. También las recluta el Team Yell entonces para ir irrumpiendo más las energías del rival. Vamos también con cuatro Pokémon Communication, vamos con cuatro Martillos Demoledor, vamos con un Recicla de Herramientas igual que es importante en muchas barajas para alcanzar esos daños en caso de que lleven Deep Charm. O también para quitarle, no sé, por ejemplo, la Capucha Clandestina y que lo llevan algunas barajas de Mewtwo, por ejemplo, y así poder descartarle las energías con el Clasferable y con el Giratina. Vamos con cuatro Red Levante para repetir muchas veces la habilidad de estos dos. Vamos con cuatro Veloz Ball, vamos con un Caos Creciente, con una Cynthia Gatley igual para devolvernos los support. Vamos con un Exilio Giovanni que yo lo encuentro importante igual en esta baraja. Muchas veces querremos sacar el Zacian en el primer turno para acelerar un poco la deck. Para eso también vamos con cuatro energías Captura, ¿cierto? Para tener esa aceleración adicional. También bajaremos su DDN o un Crobat. Acelerar lo máximo la baraja hasta tener nuestro Togekiss cargado y una vez que estemos tranquilos, atacando con Togekiss, deshacerse lo más rápido posible de estos Pokés con Exilio Giovanni y así poder bajar tranquilamente nuestros Clasferable o el mismo Giratina. Ir bajando más Togekiss para tener más de uno cargado en caso de que debilitan a uno, que le bajen mucho la vida. Y eso sería más que nada Exilio Giovanni, una carta muy útil. Entonces en esta baraja. Vamos con dos profesoras para robar cartas, una malta como ya había dicho, los dos órdenes del jefe, dos ornitólogos que son importantes también para ir retirando a nuestro Lucario Melmetal en caso de que se quede el Zacian arriba trabado también. Vamos con un recluta del team Yael con dos Roxy. Y vamos con la capucha clandestina. Este me gusta para que no nos hagan a nosotros Giratina para proteger a nuestro Togekiss. También sirve mucho contra barajas que te ponen condiciones de estado con habilidades, por ejemplo, no sé, Whipping Bell con Salasl, que les dejo acá el vídeo que hicimos acá en el canal de eso. Y vamos con un Globo Eli igual para retirar nuestro Zacian o cualquiera que se quede trabado arriba. De las energías vamos con cuatro poderosas, cuatro energías de capturas, que me gusta mucho porque acelera bastante la baraja. Podría ser una energía de debilidad para cuando nos toque pica Rom igual que está bastante fuerte. Aunque la he jugado así y he logrado ganar las barajas eléctricas. Con el tipo molestoso de control que tiene esta baraja se puede ganar aunque tengamos debilidad. De todas formas podría ir una energía debilidad pero yo prefiero más la... ¿cómo se llama? Que ande mejor la baraja a tener una respuesta por debilidad. Y finalmente tenemos las dos energías eléctricas entonces para acelerar con Tapu Koko y esa sería la baraja. Vamos a probarla a continuación. Ya vamos con la primera partida. Empecé un poco tarde, está el rival jugando su primer turno y ahora cuando vengamos de vuelta entonces empezamos con nuestro segundo turno. Tengo la opción ya de sacar el Togekiss VMAX. Y también podría sacar Tapu Koko para empezar a cargar las energías. Tengo a Giratina igual para descartarle esa energía al Crobat. Pero voy a asegurarme con el Togekiss VMAX. Estamos jugando contra Eternatus, al parecer. Le cargo ahí. Bajo ahí. Voy por Giratina. Descarto esa energía. Voy a retirar a este primero para ser Ornitólogo. Y ahí tengo un segundo Togekiss. Pero no es necesario bajarlo de inmediato. Vamos a empezar con la presión. Y creo que voy a bajar un Ordenes del Jefe. Y voy a bajar... A ver qué más tengo. Voy a bajar otro Togekiss. No, 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 no. Una Red Levante. Eso. Ya vemos qué hace el rival ahora. Tengo para evolucionar entonces el otro turno. Pero también podría esperar que este estuviera dañado para cuando evolucionemos a este poder curar al otro VMAX. Y abajo le cargó una energía especial, así que vamos a poder hacer Giratina nuevamente. Que es la idea de esta baraja entonces. También va a cargar a este Togekiss para empezar a bajar los los Cleferry. Y empezar a mantener el control de nuestro rival. Mira qué va a hacer el rival. Evolucionó entonces al Eternatus VMAX. Oh, lo vamos a romper ahora cuando le descartemos la energía con el Giratina. Bueno, encima sacó otra energía especial. Así que simplemente tenemos que buscar otra Red Levante. Ah, bueno, pero ahí va a sacar la normal, la energía básica. Tiene Asableye, igual que puede ser peligroso en esta baraja. Ya, vamos a sacar, empezar a sacar entonces los Cleferry. ¿Puedo jugar esto, el Martillo? Cruz. Ya no importa, vamos ahí. Le descartamos nuevamente la energía. Y seguimos atacando con Maxi Planeo. Ya, y probablemente lo retire. Tiene la energía para retirarlo. Así que voy a sacar, me falta, me falta el Bloque de Amigos. Voy a sacar el Boss Order. Y voy a sacar, a ver qué más podría hacer. La otra Clash Ferry. Ya, necesitamos la Red Levante, o sea, el Bloque de Amigos. Que probablemente está acá, en los premios. O sea, está en los premios, tenemos que sacarlo. ¿Y qué más? Ah, también podemos devolvernos los órdenes del jefe con la Cynthia Catleya. Ahora el rival le carga nuevamente una energía Dark. Y lo retira. Ya juega la Skyla, entonces, que va a sacar. Tenemos otro órdenes del jefe y podemos bajar un DDN. O algo para sacar más cartas, a ver si le podemos retirar nuevamente esta energía. Va a jugar Roxy. Ah, no, no, porque jugó Skyla para acá. Y ahí yo tengo Roxy. Entonces tengo, voy a evolucionar acá. A ver cuánta vida le queda a este, 200. Y evoluciono ahí. Voy a hacer, nuevamente, Boss Order. Voy a traer un DDN. Para ver si me sale la evolución de Clash Ferry o una Red Levante. Y ahí está la Red Levante, entonces, de nuevo le descartamos la energía. Voy a cargarle a este, Toque Kiss. Y Maxi Planeo. Y ahora, entonces, voy a sacar... Bueno, esa ha sido la primera partida, vamos de inmediato por la segunda. Llegamos por la siguiente partida de esta baraja de Toque Kiss, control de energía, vamos a empezar nosotros. Y a ver, lo único que tengo que sacar es un Toque Kiss y una energía para cargar. Ojalá que sea una energía poderosa o una para buscar al Zacian y robar más cartas. Y a ver, sacamos entonces... Uh, nos salió. Comenzamos con el Hirachi, o sea, con el Giratina. El rival saca el Mulligan. Ya, estamos, entonces. Voy a sacar ahí. Para poner al Toque Kiss y finalizar. Es Primey, así que deberíamos poder noquearlo con esto igual, porque pega 90 si le ponemos la poderosa 110. ¿Cuánto aguantará el Primey? No tengo idea. Y es una baraja de... Una baraja de golpe brusco, pero no sé cuál. Primey con Urchifu, golpe brusco. Igual complicado, porque va cargando las energías con este, con el Handium. Entonces no va a servir de mucho nuestro bloqueo de energías. Ya le cargo ahí, le descartamos una y, a ver, tengo la Cíntica Atleya para robar 3 cartas. Pero, ¿qué me puedo descartar? Mmm... Ya, el Martillo. Tengo, entonces, para seguir robando, voy a bajar otro de estos y finalizo. Sí. Sí, finalizo, porque quiero noquear a este. Me voy a concentrar en noquear los Handium, para que así cuando empiece con... Cuando empiece a cargar, cuando tenga este y quiera cargarlo, no pueda hacerlo con los Handium. Va con Primey, entonces, que pega con dos energías y pega por cada uno de los que tenga contadores en la banca. Me voy a ir por ese, o por el Primey igual podría ser. Ya. ¿Qué hace eso? Ah, busca un... un golpe brusco y lo pone ahí. Después roba 5 cartas. Buena carta. Excelente carta. Y ahora, entonces, me voy a ir por este. Voy a empezar a atacar con el Stone Jawner. Pero tengo resistencia, así que bien. Ya. Eh... Retiro al Giratina. Cargo al Togekiss. Voy a empezar a bajar los Clasferro igual. Podría hacer, a ver qué más tengo. Tengo un Zacian. Tengo el Tapu Koko, pero aún no me descarto energías eléctricas. Están las dos ahí. Eh... Hay una Marnie nomás. Y está el Bloque de Amigos, al menos ahora. Así que voy a ir por el Clasferro. Sí, está bien. Evoluciona acá. Voy a darle ahí un golpe de viento. Eh... Saco al... Al Metal. Y no tengo nada. Se premió el Gol, el Crobat. Y también se premió el DDN. Así que voy a sacar otro Togekiss. Y Maxi Planeo. Ya. ¿Por qué me voy? Eh... Voy a... Eh... Sacar una Red Levante para levantarme a este y poder descartarle la energía especial. Y podría... Otro Boss Order para... Para noquear al Handium. A ese. Ya. Ya. Y así retrasarlo un poco que el rival no pueda cargar energías en un turno. Ahí está el DDN. Que era justo lo que necesitaba. Ya. Va a empezar a atacar con este. Pega 120. Tenemos resistencia. Así que nos va a pegar... Eh... 110. Porque tiene esa energía especial igual. Lo noqueamos. Eso es lo bueno. No sé si noquearla a este o irme de inmediato por el Handium. O por el Tiranidad igual podría ser. Esta necesita bastantes energías. Lo bueno es que tenemos... Resistencia. Sería mejor descartarle esa. Tengo Boss Order. Tengo acá. Eh... Ya. No, yo me voy a ir por los Handium. Es lo mejor. Retiro a este entonces. Y Maxi Planeo. Y así. Y ahora voy a buscar... Voy a buscar una Veloz Ball. No, ya tengo la Veloz Ball. Voy a buscar una energía de estas. Una energía... Poderosa. O podría ser dos de estas para descartarlas de inmediato. Y ahí salió la energía poderosa. Así que está bien. Que nos va a atacar entonces. Hubiera sacado el Block de Amigos para recuperar los... Los... Dos Orders de inmediato. Pero no importa, no... No importa tanto. Ya. ¿Y este cuánto pega? Este pega 140. Uy. Descartó todas las... Descartó dos de estas que se recuperan las energías. Así que ahora con él. Y de aquí no podemos causar estragos. Ya voy a cargar acá. Voy a descartar esto para sacar el Tapu Coco. Sí. Ehm. Robamos tres con... Con ese. Ahora. Descartamos la energía... Dark especial. Uh. Bueno, esa ha sido la segunda partida. Vamos por la tercera. Ya vamos con la tercera partida. No, no, no. Lo que pueden ver es una baraja bastante molestosa. Pero nos... Nos tocó una baraja agua ahora. Puede ser que vaya con Frostmode. Lo que sería un problema igual porque no tendríamos como... O sea, no nos serviría de nada... Desacelerar las energías ya que podría cargar con Frostmode. Esa podría ser una desventaja de este tipo de barajas que... Se... Se concentran en... En descartar energía. Y efectivamente... Va con Lapras VMAX y el Frostmode. Lo bueno que tenemos de ventaja es que el Frostmode solamente carga los de la banca. Entonces si podemos... Encargarnos... De... De sacarle las energías al activo. No debería poder cargarlo. Voy a sacar el primer Togekiss. Ahí. Y finalizar. Ya. A ver. Podría también empezar como... En la partida anterior a atacar a los Frostmode. Apenas los saque con el Boss Order. Necesito ahora una energía y el VMAX para empezar a atacar. Lo bueno es que al Frostmode... Igual luego no quedó con viento blanco porque pega justo 90. Así que esperemos a ver qué hace el rival. Aparte con Lapras V primero. Que lo puede cargar perfectamente con surfeo corporal si es que logra... Obviamente retirar a... Obviamente retirar a... Aquel de GX. Pero ya. A ver qué... Qué va a ser... El rival. Yo no sé si ser Marni... O ornitólogo. Mmm... A ver... Qué hago. A lo mejor prefiero... Ya voy a sacar igual al Tapu Koko porque... Porque quiero... Tener al... Al Togekiss... Arriba. Y me salió justo una energía poderosa y me salió... Pokémon Communication. Para sacar al Togekiss VMAX. Lo otro que podemos hacer si es que el rival logra cargar uno de sus Lapras. Es sacar al Melmetal, cargarlo con el Tapu Koko. Y descartarle todas las energías. Boom. Mmm... 160 daño aumentado entonces. Y hay qué... Qué saco? Podría ir sacando otro Togekiss. Con su respectiva energía. Sí. Sería bueno. Y también por si nos descarta la energía a este. Digamos, puede ser cualquier cosa. Baja el primer Snom. Carga Lapras. Y nuestro turno... Ya voy a cargar ahí. Ahí le subo una de estas energías. Y Maxi Planeo. Boom. Y ahora sí voy a buscar... Boss Order. Está el Boss Order ahí. Y voy a buscar... Ehm... Qué más podría hacer? Y el Crobat para robar? Sí. Probamos dos premios. Uno. Dos. Easy Win. Qué otra cosa podría ser terrible para Togekiss? Picarrón. Obviamente. Que ahora hace un rato estaba viendo el Player Scoop 3. Y había bastante Picarrón. No sé si salió campeón. Pero... Uh... Ya va a empezar a atacar el rival. Ya. Perfecto. Tenemos como noquearle... Al Frost Mode. Ehm... Y también tengo... Tengo una genialidad acá. Sí. Que lo voy a hacer ahora. Ehm... Ya tengo una energía acá, cierto? O no? No. Entonces voy a sacar una energía. Y una energía captura. Dos energías para cargar... Para cargar al Melmetal Lucario. Y dejarlo loco. Porque ya no me va a pegar 210. Totalmente controlado el rival. Oh! ¿Tanto pega? La verdad que he pegado 210. Ya. Eh... No es necesario. Igual... Me voy a recuperar el... La Malta. Ahora voy a sacar... Otro Togekiss. Lo cargo ahí. Saco el Melmetal Lucario. Tengo Ornitologo así que no hay problema. Y Maxiplaneo. No. Y ahora entonces. Ahora sí. Una energía captura. Y Osorder. No? Y podría ser el Exilio Giovanni. Importante el Exilio de Giovanni cuando uno ya se quede con un Crobat o un Zacian B. Y hacer lo más pronto posible el Exilio de Giovanni para deshacerse de esos Pokés. Y poder seguir jugando con otro. Con los Clasferry. O con el mismo Geratine que usamos harto en la primera partida. Y los Ornitologos obviamente también para retirar al Melmetal Lucario. En caso de que le vayas a descartar las energías. Esa es la idea. De la baraja. Y ahora nos va a empezar a atacar con este. Pero nos quedan tres premios. Ahí le quedan 160. Bien jugado. Pum. Y esa ha sido entonces la tercera partida. Con esta baraja de Togekiss VMAX. Espero que les haya gustado. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Que tengan muy buena semana. Hasta luego. Y adiós. Si te gustó el video suscríbete, dale like y deja un comentario. Y acá te dejo dos videos más para que continúes viendo el canal. ¡Suscríbete al canal!